Último scouting del año, la verdad es que me guardé los del tercer aniversario más uno de ultra raro, mira ya me delete, me delete, me acusa de que no lo estoy grabando el mismo día que se está subiendo, así que para editarlo con tiempo, tranqui. 10 scouting news, Aqua y Shigasaki, lo voy a separar en 3, 4 y 3, no le vamos a dar rodeo, vamos a decir ya el primero, news, vamos. Poné play, poné play, esto es lo que tenés que ver, así con todos colorines y muchos fuertes visuales, acá sí hay muchos, acá me va a salir o 2 o 3 ultra raro, vamos con los ultra raros, hace mucho que no hago scouting y quiero ver muchos arcoiris. 2, bueno, bien, me sirve. ¿Presenta de tu, por ejemplo, si es feliz? ¿No? ¿Niko? ¿Esta ya la tengo, no? ¡Ay, ay, ay! Iba a decir full power, pero no. ¡Demonio! ¡Sigamos! ¡Uy, de suave! Me sirve. Te juro que pensé que era de evento, ¿no? ¿Cómo se dice? Ah, no me sale ahora, de All Star Scouting, ¿cómo era? Bueno, es el que, el que paga un montón. Bien Esta siempre me gustó Así esta imagen con el Dina-chan dibujado ahí Obra de arte, maestro Más por ahí, chica Bueno, acá un ultra raro A ver Si el primero es ultra raro Es porque es un ultra raro asegurado Porque no lo sé No me favorece la cámara acá, ¿no? Porque cuando estoy en el medio No, no hay ultra raro asegurado Uno es Uno solo era No pidía más ¿Quién será? No me suena No, no me suena Pero pensé que las tenía todas ¡Demonios! Me engañaron Todo que te... Bueno, justo Bien Me puse un poquito más arriba Para que se pueda leer lo que dice Porque si no, no tiene ningún sentido Bueno Un ultra raro Me sirve Me sirve Se tilda No me sirve eso Bien Bien Si se ve que hay dos Al palo ¡Oh! ¡Full power! Ah, pero se la tenía No full power Porque se la tenía Ryo-ran Nishigasaki Me hubiese quedado con Muse Pero la estoy muy... Uno solo nomás Un solo Un super raro Bueno, dos, tres ¡Buen! Me cerró el orto Me cerró el orto No, no, no La cerrada de ojete No, no, increíble Sugoi Para, ¿cómo? Es violeta Lo que está cosiendo No mames Qué asco Creo que sí No, no es No era La que yo estaba pensando Oh Sugoi Esto técnicamente Es Todo que te Tampoco favorece La cámara La con Acá sí Bueno, dame dos Super raro Con eso ya me conformo Te voy a mandar A la Kanatachan Sugoi Uy, no veo Kanatachan Kanatachan Dame un ultra raro de Nishiyazaki ¿Qué te cuesta? Bueno, ya me dieron uno Bueno, dame otro Qué mala persona que sos Me cierra No mames Qué asco Otra vez Acua de eso Claro, como Acua es mi favorito Tengo que Ponerle más acá Porque si no No tiene sentido Qué se yo Por Perdón Qué hijo de Me habías esperado hasta el último Qué for Yeah Sí Yozoro Me sirve Te parece Let's Yozoro Parece que está armado Boludo Sí La otra de la nueva Este ya es Full power 249 Ya Qué carajo ¿Ves? Si no lo pedís No te dan Además no te dan ultra raro La bola de 6 Giro yo Y nunca me da yo Y ahora la tengo Ahora me lo dieron Y se tiró Me hago el boludo Pero se tiró FULL POWER FULL POWER FULL POWER Si esto no salía No valía O sea Se ve que no valía Pues la concha O sea que Uno me va a dar Un super raro Me va a dar Pero si es así Es porque no Me dio dos Porque se harán que ya está en full power No No está Full power Con esa delantera A ver Le ganamos a Coralia And the last one No entiendo Por qué esto No me puso Ni con No entiendo Si es nuevo Y acá ya la tenía O sea A ver El último Give me your energy No te voy a pedir ultra raro Porque no lo quiero No lo quería Sé que tengo uno asegurado Así que Me Siempre me gustó Dice love Siempre me gustó Esta imagen No sé por qué Debe ser por la rica que está ahí Shigaimazu A lo que venían El ultra raro asegurado Ya lo había visto Acá está All Star Festival Este Yo pensé que la ERI era de acá Pero bueno Sabéis que me equivoqué Un ultra raro asegurado De toda la franquicia Menos Riera Porque Riera no existe en este juego Así que Ultra raro asegurado Deja tu like Un comentario Y Ahí sí Está bueno porque Lo estoy grabando Antes de que termine el mundial Antes de que empiece Los Los octavos de final Hoy jugamos contra Australia Por eso lo digo Hoy el mismo día Que lo estoy grabando Vamos a jugar No sé cómo salió Espero que ya hemos ganado Al menos Tendrá que hacer cara de miniatura ¿Verdad? Cara de tipo Cara de miniatura O algo así Este escenario Es el mejor que puede haber Pese a que hay uno solo Así como se ve Así como lo ves Es el mejor escenario Que te puede sacar Todas las luces arriba Todo fuerte Iniciales Abajo el Star Tiene los Las plumas Y todo eso Y obviamente los colores Ultra raro asegurado Uno solo obviamente No me acuerdo De dónde salió Pero ahí está ¡Less Giosoro! Ya la tengo full power Pero me sirve ¡Qué buen año! Así se cierra un año ¡Qué locura! ¡Less Giosoro! ¡Qué bueno! ¡Por Dios! Si me daban a la que era cool Directamente A mí me servía Si mal no recuerdo Esta es la carta La primera carta que tuve Full power De este juego Obviamente Así que Muy contento con el resultado De todo lo que pasó hoy ¡Perfecto! La verdad Este fue un buen año de scouting Fue un gran año de eventos Literalmente terminé Excepto en uno o en dos Terminé afuera del top mil Pero después salió todo top mil Te lo muestro Top mil Top cien Top trescientos Top cien bastante La verdad Últimamente Este top quince mil Es que no jugué A los ¿Cómo se dice? De voltage Directamente Cuando sean puntos Siempre estoy arriba de todo Bueno Prácticamente arriba de todo Top mil Top quinientos Top trescientos Como se ve por ahí Este top trescientos acá también El último Este El último El último de ahora Top trescientos Yo pensé que había terminado Ah claro Ciento y pico Ciento cincuenta y algo Claro Está bien Juraría que había terminado en el top cien Pero bueno Sabés que me equivoqué Acá está Claro El último fue A volume dance with you Top cien Claro El top sesenta y ocho Era directamente Claro Pero por eso me sonaba Sabía que estaban repartidos Para el objeto O sea Ni ellos saben Cómo ordenar todo esto Sí El último fue Top sesenta y ocho Del mundo Así que Perfecto Este fue Un buen año Este año No hubo tantos Scouting Como los años Anteriores Como el año Han pasado directamente Así que yo espero Poder traerle más contenido Del sí Así que Senzu Yo solo Karano Que iré Algo que nos quiera decir Yo Que si me quiere cocinar algo Por mí perfecto Perfecto